una personalidad extraordinaria ¿por qué España no lo tiene tan presente? porque lamentablemente en España ha habido un abandono real de principios básicos, porque debería tener Liniere, o sea San Martín no podría tener ninguna estatua está lleno de estatua en España Bolívar también, todos los traidores tienen estatua Liniere no tiene ninguna, y Agualongo que murió por el rey ¿no es cierto? y José Tomás Bob que yo lo reivindico, soy el único que lo reivindico directamente lo han acusado como un demonio pero Bob es el extraordinario bueno, no existe, para ellos no existe, incluso se ha ocultado la historia, los propios españoles ignoran las cosas ahora, llegó el momento de poner las cosas en su lugar, como yo digo, lo más grave que nos ha sucedido, no solamente a los rioplatenses, sino a todos los hispanoamericanos, que es un caso único en la historia que a través de una historia oficial, falsa se le ha alterado la identidad histórica nosotros los españoles fueron transformados en monstruos nosotros no tenemos nada que ver con España nos han dicho los españoles lo único que hicieron es masacrar, torturar fuimos esclavos hasta los gloriosos hechos de la llamada independencia y la independencia ha sido la mayor desgracia para toda hispanoamérica como dice el sandinista Augusto Zamora marxista que yo reprodujo en mi libro dijo, no hay nada que festejar no hay nada incluso hace poco salió un artículo de un escritor peluano que dijo la independencia ha sido lo peor que le podía haber pasado a los indios o sea, todo lo que nos pasa a nosotros porque antes había paz no había guerra no había guerra civil había un orden jerárquico se terminó y después los reyesuelos se peleaban entre ellos Bolívar quería ser quería ser el reyesuelo de toda hispanoamérica y apenas tomó el poder quería la dictadura vitalicia por eso es un error de Marius André que es un escritor francés muy bueno que escribió Bolívar y la democratie y en el libro El fin del imperio español y la América dice Simón Bolívar víctima de la barbaridad democrática no Simón Bolívar lo que quería era el poder omnímodo y después bueno fue una cosa todos los caudillejos todos los que vivimos en Argentina unos contra otros guerras civiles miseria hambre hispanoamérica lo que hubiera sido si hubiera si hubiera permanecido Estados Unidos que era un 13 colonias se transformó en un monstruo calculo que sería hispanoamérica lo que si me gustaría aclarar saliendo ya del tema recordar por supuesto a Liniere que realmente ya no es solamente el campeón del río de la plata es el campeón de España no es solamente un monstruo sí no es solo